A ti, Señor, levanto mi alma, a ti. Dios mío, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti. Oh, Dios mío, en ti confío, Señor. No triunfen sobre mí, mis enemigos. Muéstrame, Señor, cuál es tu camino. Señor, enséñame, Señor, tu sendero. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti. Oh, Dios mío. Señor, acuérdate, Señor, de tu ternura, de tu inmensa compasión, que son de siempre. De mis pecados, Señor, no te acuerdes. Acuérdate, Señor, que eres misericordia. Rocíame, Señor, de tu misericordia. Sumérgeme, Señor, en tu misericordia. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti. Oh, Dios mío.